Ay, maldito Pero qué risa me da ahora que te miro Según arrepentido muriéndote por mí Pero qué risa me da La venganza es muy dulce Y lo que tú me hiciste me lo voy a cobrar Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Quedemos como amigos Maldito Maldito No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Quedemos como amigos Si no focuses A ver si no podría explicar Lo acepto en este momento Maldito Solo Si va a un ejemplo Lo acepto No